Nos encontramos haciendo un reclamo, el jueves nos enteramos de que el gobierno iba a sacar una ley de emergencia económica y un pacto fiscal en donde pudimos acceder a la ley y uno de los puntos a recortar era justamente el boleto de los estudiantiles, el TEC. Hemos escuchado por diferentes medios al gobernador hablar diciendo que se va a garantizar a los alumnos que realmente lo necesiten. Y la verdad que nosotros nos planteamos y sí, y todos lo necesitamos, cuáles van a ser las pautas de las cuales ellos se van a agarrar para decir vos sí lo necesitas o vos no. Nos autoconvocamos a alumnos de las dos universidades de Esquel y alumnos de las escuelas secundarias y bueno, para esto, para luchar por nuestros compañeros que tienen un costo importante en cuanto a transporte y movilidad dentro de la ciudad. Ni hablar si decimos Esquel Trevelin, Esquel La Aldea, los chicos que van a la EMETA. Entonces, es un costo bastante importante que impacta en el bolsillo de la familia, obviamente. Y nosotros hicimos diferentes notas. Hoy lo que planteamos es, bueno, es esto un encuentro, informar a la población, a la sociedad que no sabe lo que es el TEC y lo que produce, el impacto que produce a cada familia. Y bueno, y apoyar a los chicos que realmente lo necesitan y que están, viste, ya estamos próximos a empezar las clases y que nos hagan con un recorte justo en educación me parece un golpe bastante bajo. Todavía no lo están entregando, particularmente por una situación personal. Me pasó que mi hijo iba a la EMETA en parte de enero y febrero a rendir y la verdad que el boleto en ese tiempo no corre. Salía 50 pesos para ir, 50 pesos para ir, 100 pesos por día, eran 2.500 pesos por mes. Entonces, viste, es un costo importante si lo tenés que bancar todo el año. Vamos a folletear, vamos a informarle a la gente y bueno, la idea es esto, hoy es una medida de fuerza, informar a la población y bueno, que acompañe a esta lucha. El tema de que no pudieron formalizar la ley, digamos, dijeron que lo iban a sacar por decreto, o sea, la ley va a salir por decreto. Entonces, ahí ya estamos atados de manos y pies. Estaría bueno que la sociedad también se comprometa, que nos comprometamos todos, porque si bien no nos afecta, a mí particular normalmente no nos afecta, pero yo veo compañeros que estudian, trabajan y si encima les pasa esto, me parece un golpe a la educación en cuanto a... y te decidís y dejas de estudiar porque la verdad que el costo es carísimo.